Un grito de guerra Por eso han sido entrenados Dependerá la verdad Y no les será arrebatado El fuego que en su sangre está Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Sabemos que esta batalla No es fácil y muchos Se acobardarán Y bajo los dardos de nuestro enemigo Sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor A él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor No conocemos mayor alegría No existe más honroso afán Que con mis hermanos estar en la línea Y juntos la vida entregar A él que merece la gloria Y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla Y se postra el corazón Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Pelear por él Es todo un honor Pelear por él Es todo un honor Es todo un honor Que enciende la tierra Que enciende la tierra Que enciende la tierra De la tierra Nuestro capitán y campeón Nuestro capitán y campeón